Doña Fabiola Meco, Peruntes Máxim de 8 Minutes. Muchas gracias, Presidente. Buen día, buena otra vez, señoríes. La dignidad humana es un principio indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico. Hablamos de este principio valor para reclamar una vida digna, una vida con condiciones adecuadas y necesidades básicas garantizadas. Hablar de vida digna nos lleva necesariamente a hablar de libertad, de educación, de sanidad, de vivienda, de trabajo, de servicios sociales y de otros tantos derechos y libertades sin los cuales no se puede concebir una vida digna. Pero hablar de vida digna también lleva a hablar de la muerte. La lucha por la vida digna incluye el momento de la muerte. No les descubro nada al decirles que, como todo proceso natural, la vida tiene un inicio y un fin y que esa dignidad de la que hablamos tiene que abarcar todo el periodo, incluido el momento de la muerte. Cabe preguntarse en qué condiciones vivimos y en qué condiciones morimos. No les descubro nada tampoco si les digo que se nos prepara para vivir con derechos y para luchar por ellos cuando se ponen en cuestión, pero nadie nos enseña a afrontar la muerte, a tomar decisiones y defender nuestros derechos ante ella, a gestionar el duelo y a exigir que se respeten nuestras decisiones sobre cómo querer morir y evitar el sufrimiento en la muerte. No nos enseñan en esta última fase que no tiene por qué ser una experiencia denigrante y que puede convertirse en una vivencia más, en un acto consciente y propio, sin intervención y decisión de terceros sobre nosotros mismos. El desarrollo tecnológico en el campo de la medicina aviva el debate entre el derecho a morir dignamente y el mal morir. La necesidad de un encarnizamiento por empleo de medios terapéuticos desproporcionados supone alargar la vida sin objetivo, hasta el punto de dilatar el sufrimiento del paciente y de su entorno afectivo. Se ha conseguido con dicha tecnología añadir más tiempo a la vida, pero no más vida digna al tiempo. No se nos escapa que el panorama legislativo normativo ha avanzado considerablemente, que se han dado pasos en favor de los principios de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad y del principio de autonomía del o de la paciente. No se nos escapa que existe una normativa desde 1986 de la Ley General de Sanidad y, desde 2002, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación jurídica. Normativas estas que permiten al paciente decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y rechazar el tratamiento. Y también acompañan unas obligaciones al profesional sanitario para el cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y de respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Normativa esta que ha tenido su acomodo en el ámbito autonómico a través de la Ley 1.2003 de Derechos de Información al Paciente y 10.2004 de Salud de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos varias comunidades que, siguiendo a la pionera de Andalucía, han legislado en materia de derechos y garantías en el proceso de la muerte y de cuidados paliativos. Aquí tienen ustedes el mapa de la situación, el mapa de la situación de la muerte digna en España. Como ven, nuestra comunidad aún no está entre ellas. Esperemos que lo esté pronto. También se ha avanzado en cuidados paliativos. Desde los años 80, en que aparecieron los primeros equipos de cuidados paliativos, se ha avanzado, pero de manera desigual. Se consideran un elemento los cuidados paliativos inherentes a la dignidad humana. Pero, a pesar de tener conocimiento y conciencia de ello, y a pesar de reivindicarlos las diferentes leyes de muerte digna, la situación de los cuidados paliativos en España está lejos de ser satisfactoria. Aquí somos los penúltimos en recursos de este tipo. Por último, tenemos comunidades autónomas, entre las que sí que está la nuestra, que han legislado en materia de testamento vital o de voluntades anticipadas a la muerte y que han establecido un registro al efecto. Esta legislación ha supuesto un paso más en el reconocimiento de la autonomía del paciente y la publicidad de su derecho a no ser sometido a tratamientos no deseados. Pero la pregunta, tras todo este panorama, es obligada. ¿Lo normativo ha hecho posible lo deseado por la ciudadanía? ¿Se respeta a raíz de estas normas por los profesionales sanitarios la voluntad del paciente que decide no querer morir con sufrimiento? Como en tantas ocasiones y de manera lamentable, hay que decir alto y claro que no, que no es así. Los avances legislativos no han conducido a que en España y en la Comunidad Valenciana se muera sin sufrimiento físico o psíquico y se muera con respeto a la propia voluntad. No hay garantías suficientes. Por eso, una ley de muerte digna, aun cuando necesaria e importante, no es suficiente. El ejemplo, señorías, tiene nombre. El ejemplo se llamaba Andrea. Tenía 12 años y era coruñesa. La norma de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, que estaba vigente en Galicia, no impidió el sufrimiento de Andrea y de sus familiares, que se prolongó inexplicablemente. Demasiados trámites para que Andrea tuviera una muerte digna. Por eso, hay que decir que hay que avanzar. Hay que decir que las normas no hacen el camino por sí solas. Por eso está PNL, señorías. Una PNL que pretende avanzar al margen del recorrido normativo, que pretende avanzar desde lo concreto, desde lo diario, desde lo factible, desde la hora, desde el aquí. Y pretende hacerlo abarcando determinados escenarios. El primero y evidente, el de la pedagogía. La muerte no tiene por qué ser un sufrimiento agravado ni un desgarro aún mayor para quienes rodean al enfermo, sean estos familiares o profesionales. Es necesaria una formación continuada sobre la enfermedad terminal y el derecho a decidir en ella. Una formación obligatoria dirigida al personal sanitario y no sanitario en el ámbito de la atención especializada, primaria, equipos de cuidados paliativos y comités de ética. Es necesario incrementar la difusión del testamento vital. Falta información y falta formación. Es necesario explicarle a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios para qué sirve un testamento vital, dónde hacerlo, dónde registrarlo y cuál es su valor. Hay que ofrecer esta prestación en los centros de salud y consultorios, porque son la primera puerta de acceso al sistema sanitario. Y hay que hacer que el testamento vital se incorpore a las historias clínicas de los pacientes para que sea realmente accesible para los profesionales sanitarios. Los cuidados paliativos, como he dicho, son una asignatura pendiente. Se han de potenciar e incrementar las unidades de hospitalización domiciliaria encargadas de las curas paliativas y se han de poner en marcha programas de cuidados en la infancia y en la adolescencia. Y tras este camino andado, tras él, hay que apostar por la aprobación en su día de una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, o también llamada, aunque de una manera más dura, la ley de muerte digna. Y hagámoslo mejorando y avanzando en la medida en que se pueda lo dispuesto en normativas similares en otras comunidades autónomas. Una ley que regule el acceso a cuidados paliativos y el tratamiento del dolor. Una ley que garantice el derecho a la atención sanitaria en domicilio en la etapa final u hospitalaria, pero en las condiciones debidas. Una ley que prohíba la obstinación terapéutica y que actualice la normativa sobre la voluntad vital anticipada. Y que regule, de una vez por todas, la toma de decisiones de las personas en situaciones terminales. En definitiva, señorías, avancemos en esta Cámara para que se pueda avanzar fuera de ella. Voten a favor de que las decisiones sobre el final de la vida se respeten por familiares y profesionales sanitarios. Voten a favor de que se informe y se forme a la ciudadanía y al personal sanitario sobre cómo, dónde y por qué adoptar estas decisiones anticipadas. Voten a favor de que los cuidados paliativos lleguen a tiempo y en forma, respetando la biografía y la voluntad de cada persona. Voten a favor de esta PNL para que la dignidad, esa que reivindicamos, esa que está en todos los textos constitucionales e internacionales, alcance a los últimos momentos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustre diputada.